Estimados vecinos, soy Fernando Iturrino Costa. Estoy postulando como delegado vecinal a la zona 8A, por la lista número 1. Participo en estas elecciones motivado por mi vocación de servicio a la comunidad, ser la voz para resolver conjuntamente con ustedes y la municipalidad los problemas y mejoras en pro del bienestar de nuestro distrito. Por eso hago un énfasis especial en lo siguiente. Primero, incidir en nuestra seguridad ciudadana por el escaso personal policial es urgente fomentar el trabajo en conjunto entre la Policía Nacional y el serenazgo motorizado de la Municipalidad de Miraflores. Segundo, es imperante la necesidad de reorganizar el tránsito, sobre todo por la zona en que estamos. Estamos en una zona en la cual colindamos 10 Canseco, Vía Expresa, Ricardo Palma, Diagonal y de vuelta por 10 Canseco. Como ustedes podrán saber, estas zonas son de alto tránsito, sobre todo en la zona de Ricardo Palma, en la zona de 10 Canseco y la Avenida La Paz. Solicitaremos a nuestra Municipalidad un sistema de semáforos inteligentes y señalizaciones, dando así mayor protección a los ciudadanos y evitando accidentes de tránsito. Calidad de vida es tener nuestros parques y jardines con bellas flores, faroles de iluminación, pérgolas y bancas. Un lugar de espacimiento y relax donde podamos reunirnos todos los vecinos. 4. Mantenimiento y limpieza de nuestros parques y jardines influirá favorablemente en la vida de los vecinos. Por eso es necesario contar con un sistema de riego de aspersión y contenedores de basura en las áreas estratégicas. Por eso, vecino, el día sábado 8 de octubre, te espero en el Palacio Municipal de Miraflores de 8 a 4. Apóyame con tu voto. Soy candidato por la lista número 1. Muchas gracias.